va a hablar y nos dice queridos hermanos y hermanas buenos días quisiera referirme brevemente sobre la página de los hachos de los apóstoles que se lee en la liturgia de esta tercera domenica de pascua este texto hace referencia a que la primera predicación de los apóstoles a Jerusalén llena la ciudad de la noticia de Jesús que verdaderamente había resucitado según la escritura este era el Mesías anunciado por el profeta los sumos sacerdotes y los jefes de la ciudad pretendían suprimir esa comunidad naciente en los que creían en Cristo y deseaban encarcelar a los apóstoles ordenándoles que no enseñaran más y hablaran en su nombre pero Pedro y los otros 11 apóstoles respondieron es preciso obedecer a Dios en lugar de a los hombres el Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús lo ha asentado o lo ha ensalzado a la derecha como jefe y salvador y de este hecho somos testimonios nosotros y el Espíritu Santo entonces los hicieron flagelar a los apóstoles y les obligaron nuevamente de no hablar más en el nombre de Jesús y ellos se marcharon pero se marcharon felices porque habían sido juzgados de ser dignos de ser atropellados maltratados en el nombre de Jesús y yo me pregunto ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para dar este testimonio? pero no solo sino también de donde venía la alegría y la fuerza de anunciar a pesar de los obstáculos y de la violencia no nos olvidemos de que los apóstoles eran personas simples no eran escritores, doctores ni doctores de la ley ni pertenecían a la clase satelotal ¿cómo habían podido con sus límites y sus limitaciones haber llegado a la autoridad y llenar Jerusalén con su enseñanza? está claro que solo la presencia que solo la presencia del Señor resucitado y la acción del Espíritu Santo podemos desplegar explicar este hecho el Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les empujaba a esa predicación explica este acto extraordinario su fe se basaba en una esperanza muy fuerte personal de Cristo muerto y resucitado y no tenía ninguna miedo a nada ni a nadie y que la persecución era un motivo de honor y que seguir a Jesucristo era algo que les llenaba el corazón el dar testimonio que era preciso si fuera con la vida esta historia de la primera comunidad cristiana se dice una cosa muy importante que vale para la iglesia de todos los tiempos también por tanto para nosotros cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en Él experimenta su presencia en su vida con la fuerza de su resurrección y no puede menos que comunicar esa experiencia y si esa persona encuentra incomprensiones o adversidades se comporta como Jesús en su pasión responderá con el amor y con la fuerza de la verdad pregando pregamos 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 juntos el regina chel le damos la ayuda de María Santísima para que la iglesia y en todo el mundo anuncie con franqueza y valentía la resurrección del Señor y que dé válido testimonio testimonio con signos de amor fraterno. El amor fraterno y el testimonio es lo mejor que nosotros podamos dar que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Rezamos de modo particular por los cristianos que sufren persecución, pero en este tiempo hay tantos cristianos que sufren persecución, tantos, tantos, en tantos países. Recemos por ellos, con amor de nuestro corazón. Que sientan la esperanza viva y confortable del Cristo resucitado. Regina Celi, letare, aleluya. Alegrate, reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitado, según predijo, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el goce de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ahora. Gloria Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ahora. Amén. Gloria Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Requi en eterna, andona y domine. Descanse en paz, reciba la luz eterna. Requi escante en paz. Amén. Es una oración por los difuntos, como saben, que va unida también mucho a la Virgen, porque es a ella a quien se le pide para que salgan esas almas del purgatorio, que en este tiempo de Pascua, tantas oraciones, como esta del ángel u otras, podemos hacer la más importante, la asistencia a la misa. Y recibimos la bendición del Papa. Adiutorum nostrum, in nomine Domine. Fecis, cheve, veneram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filho, et Espíritu e Santo. Amén. Amén. El Papa ha estado hablando de esta tercera domingo de Pascua, en la que, en resumen, sería la fuerza con la que los apóstoles hablaban de Jesucristo resucitado, que era por su experiencia personal. Estaban convencidos, seguros, y que si a nosotros, ha dicho en un momento determinado, nos pasa lo mismo, podemos ser como aquellos apóstoles. Y ahora dice el Papa que ayer, en Venencia, ha sido proclamado Beato Don Luca Pasi, sacerdote bergamasco del siglo XIX, fundador de la obra laica Santa Dorotea. Demos gracias a Dios por este testimonio de este Beato. Hoy, en Italia, se celebra el día por la Universidad Católica de su corazón sobre el tema de la nueva generación de la crisis. Este Ateneo, nacido de la mente y del corazón del padre Agostino Gemelli, y que con un gran sustento popular, ha preparado miles y miles de chicos y jóvenes a ser competentes y responsables constructores del bien común. Os invito a que sigáis sosteniendo siempre este Ateneo, porque constituye y ofrece a las nuevas generaciones una óptima formación para afrontar la fe del tiempo presente. Saludo con afecto a todos los pelegrinos presentes con afecto que han venido de tantos países, las familias, los grupos parroquiales, los movimientos, los jóvenes. En particular, saludo a la peregrinación de la diócesis de Sissiena con la de Lesta Montalcino, con el arzobispo Monseñor Boncristiani. Un pensamiento especial, también para los chicos y chicas que se están preparando para la confirmación. A todos vosotros, buena domenica y buen pranzo. Buen domingo y buena comida.